Posiblemente me vaya a salir caro este video, pero tengo la necesidad de hacerlo, la necesidad de decir algunas cosas. Siento que no estamos haciendo las cosas bien como sociedad, como hombres. Este mensaje es especialmente para aquellos que dicen que son hombres. Hemos permitido que le digan a nuestros hijos que está bien, que le guste un chico del mismo sexo. Hemos permitido que le digan a nuestras hijas y a nuestros hijos que la sexualidad es algo que se elige. Hemos permitido que son niños les inculquen esto. Hemos permitido que les digan que el libertinaje está bien y que si quedan embarazadas nuestras hijas tienen el derecho a abortar porque con su cuerpo hacen lo que quieren. Les hemos permitido que nos inculquen que poner límites, que corregir es ser represor, es ser violento, es ser maltratador. Cuando la verdad que entre ser maltratador y poner límites hay una diferencia abismal. Hemos visto como un grupo minoritario decide hacer lo que quiere, hablar como quiere y nosotros nos callamos la boca. Como hombres nos resultó más fácil dejar todo en manos del Estado, en manos de las escuelas, en manos de los docentes, en manos de los científicos que tomar nuestra propia responsabilidad. Y la verdad es que estamos actuando cobardemente, no estamos actuando como hombres. Digo que no hay hombres cuando veo que los diputados votan leyes con las que ni siquiera ellos están de acuerdo. Muchos admitieron que votaron en favor de la despenalización del aborto por lo que le dijeron sus esposas o sus hijas. No puede haber cosa más aberrante. Vemos que el presidente, que también dice que es hombre, a pesar de él decir no estar de acuerdo con la legalización del aborto, dice que es un debate que se debe abrir, casi como cuando Pilato dijo no estoy de acuerdo con que crucifiquen a Jesús, pero si ustedes quieren es una responsabilidad de ustedes. Sin asumir, señor presidente, que usted es el presidente de la nación y que se lo va a recordar, entre otras fallas como aquel que permitió que se apruebe la ley del aborto. Por intereses, por intereses económicos, por intereses personales. Veo como la sociedad se calla la boca, como parte de la iglesia se calla la boca. Como asumimos un rol de amar al prójimo, cosa que es extraordinariamente correcta. Amo al prójimo, amo a las personas, amo a la sociedad, no importa lo que hagan, pero no a pesar de lo que hagan. El amor hacia mis hijos me ha hecho ponerle límites, me ha hecho enseñarles lo que está bien y lo que está mal, me ha hecho tener una postura firme. Y hoy son personas de bien gracias a esos límites que yo les he sabido poner sin violencia, pero con firmeza. Hoy parece que eso está mal y les tenemos que decir a todos que sí. Me da bronca cuando en honor o en nombre de Dios y de la gracia nos callamos y somos cómplices de todo lo que está mal en esta sociedad. Cuando la Biblia nos advierte y nos dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y todo está, como dice el mismo profeta unos párrafos más adelante, como una llaga podrida, todo infectado, todo mal. La sociedad va de mal en peor. ¿Y sabe lo que hacemos? Callarnos la boca. Porque nos conviene callarnos, porque somos interesados, porque para poder tener nuestros templos llenos, a veces muchos pastores debemos hacer silencio, porque estos temas no se tocan, porque la gente se ofende. Me duele cuando las personas que tienen el poder, los medios, los recursos para poder alzar una voz no la alzan. Me da bronca que aún en escuelas cristianas, los profesores de educación cristiana hagan lobby en favor de estas cosas. Y nos callamos, el resto nos callamos, en honor de alguna unidad, obispos de determinadas denominaciones o abominaciones, diciendo que están a favor del movimiento LGTB y tantas otras cosas más, pseudopastores apoyando abortos. Y el resto callándonos la boca, sin mencionarlo, sin decirlo. Hago este video, aunque alguno me insulte, se enoje, se ofenda, porque estoy cansado de que nos digan qué no podemos hacer. Cuando ellos, cuando una minoría orina sobre la Biblia, la cambia, la modifica, la maldice, la quema, hacen pintadas en templos, no importa la confesión que sean. Y ellos tienen derecho a todo, y nosotros no tenemos derecho a nada. Alzo mi voz como un hombre que respeta y ama a su mujer, que respeta y ama a su madre, que respeta y ama a sus hijas, dos. Que respeta y ama a su nuera, que me va a ser abuelo, por cierto, en poco tiempo más. Pero que amar y respetar no significa que yo no asuma mi rol, y que le diga a ellas que están exactamente igual que nosotros. ¿Saben? La sexualidad no es algo que se elige. La sexualidad está grabada en nuestra genética. O somos XX o somos XY. Y nada puede cambiar esa realidad, porque cada célula de tu cuerpo dice cuál es tu sexualidad. Estoy cansado de que digan que con el cuerpo se hace lo que se quiere. Pero en realidad cuando alguien va a la iglesia, tiene una fe, profesa un credo, no puede hacer lo que quiere. Estoy cansado de que las minorías discriminen a las mayorías. Y estoy cansado de que nuestra sociedad se vaya desbarrancando cada vez más. Si vos sos hombre, si vos sos pastor o sos ministro, tenés dos opciones. Odiarme por lo que te estoy diciendo, o reproducir este video. Para que muchos sepan que los hombres tenemos que alzar nuestra voz. Que somos nosotros los que tenemos que decirle a nuestros hijos cuál es la verdad. Y no dejarlos que sigan oyendo mentiras, porque en las escuelas les dicen mentiras. Hace pocas horas, ayer llegó un mensaje donde una maestra de tercer grado le escribía a sus hijos utilizando la letra E. Le escuele, les chiques. ¿Qué es eso? No tiene que ver con una postura religiosa, tiene que ver con una postura cultural, con una realidad. Y lo estamos permitiendo y nos callamos la boca. Y el ministro de educación de la ciudad festeja por hablar de esa manera. Y los maestros hablan de esa manera, ni siquiera culturalmente aprobada. Y nos callamos la boca. Y nos callamos la boca cuando hablan del aborto. Y nos callamos la boca cuando hablan de la sexualidad. Y viva la libertad, y viva el libertinaje. Basta. Padres, basta de dejar que a sus hijas las traten como cualquier cosa. Hombres, basta de permitir que nos traten como violentos, como maltratadores. Nos ponen a todos en la misma bolsa. Basta de callarnos la boca cuando dicen que la reunión, que la unión heterosexual daña a la mujer. Basta. Basta de ser cómplices con nuestro silencio. Basta, hombres. Basta, ministro. Hablen de esto en sus iglesias. Hablen de esto con sus gentes. Hablan de esto con sus jóvenes. Porque nuestros jóvenes se nos van de las manos permitiendo que crean las mentiras que les cuentan. Necesitamos reflexionar. Necesitamos cambiar. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Pero no violentos en el sentido físico. Violentos en el sentido espiritual. Violentos en defender nuestros valores. En defender nuestros principios. Dios, basta. Basta de permitir que la sociedad siga decayendo y nosotros no hacemos nada. Porque no solo a los gobernantes. También a nosotros un día Dios y la patria nos lo va a demandar. Que tengas un buen día.